Mañana volvemos al 4-2-3-1. Mañana volvemos a jugar con 11 y jugamos con un 4-4-2 mañana. Habrá jugadores que no participaron el sábado y se verá otro equipo. Sí, al menos habrá 3-4, quizás 5 caras nuevas. Martí y Varela son jugadores que Martí jugó escasos minutos, que no tuvieron participación y están dentro de esas posibilidades. En estos campos y estos rivales, con estos puntos nada tenemos que perder. Es una cuestión muy simple, son tópicos, pero todo lo que sea puntuar en Sevilla sería añadir puntos a este inicio tan bueno de campeonato. Y por eso creo que nos da esa relativa tranquilidad de poder afrontar el partido con las ganas de seguir manteniendo ese puesto de privilegio que tenemos ahora mismo. No debemos de ser miedosos a nada, sino ahora prudentes. Nadie en tres jornadas va a lanzar las campalas al vuelo y decir que vamos a pelear por la Champions porque sabemos cuál es nuestra realidad al respecto de este campeonato. El partido de mañana en Sevilla es de esos partidos que si sumamos nos daría definitivamente un respaldo a ese otro partido en casa aquí contra el Valladolid y para afianzarnos en la parte alta de la clasificación durante bastante tiempo. Con un muy buen juego de bandas, que es una de sus características más importantes, con un centro de campo muy fuerte, muy sólido, con una defensa muy contundente y con jugadores muy expeditivos y sobre todo con un ataque de los mejores que hay en España. Yo creo que si cerramos bien bandas, si el centro del campo de mañana trabaja muy bien en el aspecto de poder recoger todas esas jugadas que se quedan en esa zona de balones divididos, que serán muchos, tendremos gran parte del control del partido. Si no es así, lo pasaremos mal, porque es un equipo que triplica a cualquier rival balones al área. Y desde ese punto de vista, si impedimos que eso suceda constantemente, pues habremos anulado gran parte del potencial ofensivo del Sevilla. ¡Suscríbete al canal!